¿Usted es la madre del chico que fue encontrado en una casa, según el reporte de la policía, en el interior del patio, merodeando, y que el propietario de la casa advirtió a la policía que había un menor ahí de adentro? Sí, yo soy la madre. ¿En qué circunstancia estaba su hijo en esa casa? De nudo, de nudo porque él había ido a una joda, a una joda, no sé en qué joda, había ido. Y después en esa joda se ve que le pusieron pastillo o algún elemento que le pusieron para que él se pierda. Bueno, él se viene a la diosa. Bueno, de la diosa se va a mi casa, se iba para mi casa. Bueno, antes de llegar a mi casa, a media cuadra antes de llegar a mi casa, ¿está esta familia? ¿Giomo? Sí. Bueno, y entra ahí, entra y se empezó a desvestir, a sacarse la ropa, ¿no es cierto? La policía lo encontró con calzoncillo, sin zapatillas, sin pantalón, sin nada, que estaba durmiendo en mi casa, en la casa de... De ahí al lado. Y la señora cuando se despertó, fue y vio y llamó a la policía, porque no lo conoció a mi hijo. Sí. ¿Por eso? Y nada que ver con lo que dijeron, nada que ver. Y a ver, ¿su hijo recuerda haber entrado a esa casa? No, no, no recuerda nada, no recuerda nada, porque yo a las 9 y media, cuando me avisaron, yo le llevo la ropa y le llevo todo. Y yo le pregunto qué, y la misma policía le preguntaba, la misma policía le preguntaba qué hizo con la ropa. Y él le decía, no, si ustedes me sacaron de mi casa. Dice, de 65 viví, me sacaron de mi casa. Y no recuerda nada de lo que pasó. Nada de nada. ¿Qué es lo último que recuerda a su hijo antes de haberse despertado en la policía? Que se iba a mi casa. Que se iba a su casa. Lo único. Y que cuando la policía dice que la policía lo fue, lo buscó, y que él le decía, no me lleven, no me lleven, ¿por qué me sacan la ropa? ¿Por qué me sacan la ropa y las zapatillas? ¿Por qué me llevan así? Y dice, ¿y si estoy en mi casa? No recuerda nada. No recuerda nada de lo que pasó. Y usted o su hijo presupone que en algún lugar donde él estuvo esa noche le dieron algo, algunas pastillas, algo que lo drogaron y le hizo perder la conciencia. Sí, eso. Eso es lo que pasó. Porque después fuimos averiguando y los mismos chicos le dijeron que sí, que estaban tomando cerveza y en la cerveza de espuma loca, no sé cómo que le dicen. Que le echan las pastillas y ahí adentro. Pero no, nada que ver lo que están diciendo. Y la misma policía dijo que no se explicaban cómo él estaba desnudo. La policía cuando la llama a usted, ¿qué le dice? ¿Tenemos a su hijo que lo encontramos en tal... Y la misma fue y nos dijo, mira, encontramos a Iván, lo encontramos, dice, vaya, llévele en la ropa, dice, porque lo encontramos desnudo. Dice, sin zapatillas, sin pantalón, sin nada. Lo encontramos desnudo. Dice, ahora lo está atendiendo el comando, dice, que le están preguntando y nada, y él no se acuerda de nada. Y hasta mismo, yo cuando fui a verlo, llevéle la ropa y le preguntaba yo, qué pasó, qué lo que... Él me dijo, no recuerdo, no recuerdo si me sacaron de mi casa. ¿Es la primera vez que su hijo tiene algún antecedente con la policía o en anteriores ocasiones les había pasado algo también? No, 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 tuvo problemas, tiene problemas con la policía. Pero, este, nada que ver con lo que está diciendo. Y, a ver, ¿dónde sospechan que le pusieron esas pastillas? ¿En qué lugar y quiénes podrían ser? Pero podrían haber sido amigos de él o desconocidos, sospecha de alguien, su hijo, en ese sentido. No, porque no recuerda nada. Se sacó una foto con el celular, se sacó una foto con una chica y tampoco recuerda que había ese... Se sacó esa foto. Ya la vez pasada yo también estaba trabajando, ya sentía el comentario también, noticiero que es de mi hijo de la moto. Yo estaba trabajando afuera, estoy trabajando en Villa. Y también, nada que ver, nada que ver. Lo que informa la policía, nada que ver. ¿Él ya después en la policía recuperó la conciencia una vez que se encontró con usted? No, no, no recordó nada. No recordó nada. Nada, nada, nada. ¿Y usted cuando lo ve...? Lloraba, lloraba, cuando me vio a mí lloraba. Lloraba porque dijo, a mí nunca me pasó una cosa de esta. Nunca... Y el submariente le preguntaba qué es lo que hizo con la ropa. No recuerda, no recordaba. Y nadie de la policía se explicaba qué es lo que había pasado con él. Hasta el celular lo encontraron. Sí. Después ya la conciencia la recupera en su casa cuando se va con usted, ¿no? No, no, no. No, a medida que va pasando, va pasando, va pasando, le vamos diciendo, le vamos preguntando y él no recuerda nada. No recuerda nada. Nada. Hasta el día de hoy. Le estamos preguntando nosotros qué es lo que pasó. Él lo único que le cuenta, no sé lo que él salió de la deuda, sí, que se iba. Que se iba a las casas. Y que lo sacaron de las casas. Él tiene 16 años o es más grande? No, 16 tiene. No. No. Gracias por ver el video.